Bienvenidos a una nueva cápsula de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad tenemos invitado a Andrés Schwemberg, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en biología vegetal de la Universidad de California Davis, profesor de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales de la Universidad Católica, profesor de Terras del Ramo, mejoramiento genético, producción de cultivos y fitomejoramiento molecular. Bienvenido Andrés. Muchas gracias Gabriel por tu invitación, encantado entonces de acompañarte. La idea de hoy es hablar de las legumbres, que a mí me han generado mucha inquietud últimamente, no sé si están de moda, por lo menos en la cocina. Yo he visto hoy día que aparecieron las hamburguesas de lentejas, las hamburguesas de ama, en la comida vegana tienen mucha presencia. Exactamente, mucha presencia. Entiendo que también ha habido un aumento, han aumentado la diversidad de ofertas dentro de las legumbres, que es un tema también interesante abordar. Exactamente, sí. Como forma de introducir, ¿nos puedes contar en qué está el mundo de las legumbres aquí en Chile? Sí, las legumbres en algunas partes del mundo están muy, se la está potenciando por todas las propiedades nutricionales que tiene, proteína vegetal. En 2016 fue el año internacional de las legumbres, por favor, y eso tuvo algunas consecuencias positivas a nivel mundo y a nivel Chile también. Como consecuencia de la pandemia hubo un aumento también en el consumo de legumbres a nivel nacional y porque el valor de la carne, la proteína animal subió en forma importante, así que eso le ha dado un segundo aire a la producción nacional de legumbres. Y nosotros con mi grupo de investigación hemos estado trabajando con pequeños agricultores. Las legumbres en Chile y en el mundo se producen en pequeña escala, en agricultura familiar campesina, tratando de impulsarla, mejorando algunas prácticas agronómicas específicas y apuntando a productos que tengan un valor agregado. Yo creo que el futuro un poco de la producción nacional de leguminosa apunta a darle ese mayor valor agregado. Nosotros lo hemos dado en distintas, en distintos proyectos que hemos ejecutado y ese yo creo que el nicho que tiene la legumbre no pasa por producir legumbres a granel. No tenemos mucho que hacer, por ejemplo, respecto a la producción de Argentina, que lo hace en gran escala, la producción mexicana, la producción canadiense, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros nos hemos enfocado, digamos, a trabajar en este nicho, como te digo, de darle valor agregado, trabajando con pequeños agricultores y con algunas empresas nacionales que están interesadas en desarrollar nuevos productos. Uno puede poner leguminosa sobre leguminosa, sobre leguminosa, no hay problema de rotación. Bueno, eso ocurre, por ejemplo, en licantén curepto, que hay mucha producción de poroto, garbanzo, hay algo de lenteja también, se da, es como una especie de monocultivo de leguminosa. Tiene algunos problemas asociados al hacer eso, te aumenta, por ejemplo, la incidencia de fusarium, risoptonia, que son enfermedades del suelo, como consecuencia de ese monocultivo, ¿ya? Sin embargo, me parece que no es tan limitante el problema respecto a otros monocultivos, por ejemplo, monocultivos de cereales, cuando haces trigo tras trigo, maíz tras maíz, ¿ya? Porque tú sabes que las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, tienen la capacidad a través de una bacteria que se llaman risobio, de ese nitrógeno atmosférico, esta bacteria se lo entrega a la leguminosa, y la leguminosa, en cambio, le entrega los azúcares, los carbohidratos, para que esas bacterias puedan tener actividad, ¿ya? Entonces, esa simbiosis es muy importante, ya que permite, entonces, que a través de los risobios, la leguminosa obtenga el nitrógeno, y se disminuyen, en consecuencia, los requerimientos de fertilización nitrogenada sintética, ¿ya? Cuando tú tienes las leguminosas en tu rotación. Por ahí también vi que también son muy buenos para soltar suelos, suelos compactados. Sí, es que esa propiedad también caracteriza a las leguminosas por el hecho de tener un sistema radicular que permite muchas veces airear los suelos, producir mejoras en la estructura y en la calidad de ellos, ¿ya? Particularmente ahí estoy pensando en la alfalfa, que es una leguminosa porrejera, tiene una raíz profundizante que, cuando tú tienes a la alfalfa en tu rotación, te produce todas esas mejoras en el suelo que estamos comentando. Yo siempre he pensado que la leguminosa es una muy buena alternativa para ponerla en trilera, en los frutales. Especialmente para los primeros años en que no se está recibiendo nada, ¿no es cierto?, no hay ingresos, que esto podría ser una buena alternativa como para, para, por un tema financiero, es, 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 es otro proyecto cuando tú tienes un cultivo asociado y generas ingresos los primeros años, ¿no es cierto?, y tuviste que endeudarte menos, y hay todo un tema ahí. ¿Cómo lo ves tú, el, 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 esa, esa, esa alternativa? Con mucho potencial, de hecho, eso se llama los policultivos, ¿cierto?, cuando tú combinas a varias especies vegetales y le das un valor productivo y comercial a esa producción, y eso ocurre mucho, por ejemplo, en México, en Brasil, cuando tú usas y cultivas maíz con poroto, ¿ya? Entonces, es una forma, tanto en, en, en México como, eh, Brasil, de producir dos cultivos en una misma superficie, y, eh, tienes tú, eh, dos cultivos y dos ingresos distintos, ¿ya? Ciertamente, claro, los, los rendimientos no son, eh, los mismos, así, tú los produces, por ser, eh, uno solo, ¿cierto?, con manejo aeronómico óptimo, pero, eh, por el lado de la biodiversidad, de nuevo, las mejoras en la calidad, en la fertilidad de los suelos, se caracterizan estos sistemas productivos de policultivos, entonces, en algunas partes del mundo está bastante desarrollado, en agricultura familiar campesina, en esos países también se desarrollan, acá en Chile, yo creo que culturalmente no, 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 no se han, no se han desarrollado, las universidades en línea no hemos hecho grandes, eh, trabajos de, eh, promoción, digamos, de estos cultivos que creo que tienen muchas ventajas y mucho, mucho potencial para ser trabajado acá en Chile. ¿Cuánto renta una hectárea de poroto, de leteja, de garbanzo? Normalmente estamos hablando de, si tú consideras los, los ingresos, menos los costos productivos, estamos hablando de quinientos mil pesos a un millón y medio, aproximadamente, ¿ya? Quinientos a ochocientos mil pesos, la, la, garbanzo y lenteja, ¿ya? Y el caso del poroto, como está más avanzada, la genética, las prácticas agronómicas, se puede rentar más de un millón de pesos por, por hectárea, ¿eh? Como ingresos. Eso sin considerar el jardín de la tierra. Exactamente, sí, pero tiene la ventaja que son rotaciones relativamente cortas, en el caso del poroto, tú estás hablando, dependiendo del, del uso, si es un poroto para seco, para granado, o poroto verde, estás hablando de dos meses y medio a cuatro meses, ¿ya? Entonces, son cultivos cortos. El caso del garbanzo sembrado en primavera, son cinco meses de cultivo. Las lentejas normalmente son, pueden ser seis, siete meses, esas son un poquito más largas, ¿ya? Entonces, para productores que a veces quieren diversificar sus estrategias productivas, haciendo mejoras en los suelos, porque las leguminosas, por lo que hablábamos, son mejoradoras de suelo, eso hay algunos que lo consideran. ¿El precio de la legumbre? ¿Cómo ha estado en, 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 en este último, en este último año? Variable, en general, eh, yo iría, si tengo que colocar un precio, yo diría que entre quinientos a dos mil pesos el kilo, precio agricultor, dependiendo de la legumbre en particular. Los rendimientos, en el caso de la, de la, de los garbanzos, las lentejas, son los mismos de cuarenta, cincuenta años atrás. El poroto, en cambio, ha tenido, sí, aumentos productivos, como consecuencia de los programas de mejoramiento genético que INEA ha desarrollado, particularmente con el tema del poroto tórtola. Pero, en cambio, las lentejas, los garbanzos, en general, eh, los programas se han descontinuado, como el caso del garbanzo, y en el caso de la lenteja, eh, se ha mantenido, pero no ha habido un lanzamiento grande de nuevas variedades de lentejas en los últimos años. Entonces, esto de los rendimientos va muy, eh, de la mano, de cómo van los programas nacionales de mejoramiento genético, por un lado, y por otro, y en paralelo, cómo son los avances en las prácticas agronómicas, ya sea fertilización, control, control de, de plagas, malezas, enfermedades, fertilización, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el tema de los, de la lenteja y los garbanzos es lo que a mí más me ha preocupado, ya que las superficies se han reducido en forma muy importante, y yo, eh, como formo agrónomo, quiero que no desaparezcan estos cultivos acá en Chile. Entonces, he tratado de hacer colaboraciones en distintos proyectos con distintas universidades, con el INEA, y con el sector privado, de modo de, de tratar de fomentar un poco, eh, este rubro. Pensando en lenteja, ¿cuánto es el, el potencial máximo que podría producir una hectárea, y cuánto es lo que estamos produciendo hoy día en Chile? Hoy día producimos alrededor de las mil quinientas, las dos mil hectáreas, concentradas principalmente en los secanos de, entre ojín, insabido vivo. Bueno, en las lentejas, se, el rendimiento nacional está alrededor de los ocho a diez quintales por hectárea, y se podrían ciertamente, eh, en países como Canadá, que es líder mundial en producción de lentejas, ellos tienen, eh, rendimiento, eh, por sobre los, los treinta quintales por hectárea. Entonces, los rendimientos nuestros están muy, muy atrás. Hay algunas localidades que nosotros hemos apuntado en, en, en los proyectos previos, por ejemplo, en Chanco, que queda al sur de, del Maule, ¿cierto? En secano costero, esa es una zona que sigue siendo importante, eh, en la producción de lentejas, y en el caso de los garbanzos, no, hemos mirado mucho lo que es el secano costero interior de Ojín, ahí estoy, estamos con mi grupo ejecutando algunos proyectos que te puedo comentar después, eh, en, en Licantén-Curepto, que esa es la principal zona productora de legumbres a nivel nacional, eso es al norte del Maule, ¿cierto? En secano costero también, eh, hay todavía, y vemos que hay oportunidades de, 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 como te digo, de mejorar, eh, prácticas agronómicas, de modo que ojalá afecten positivamente la productividad de, de estas especies. Eh, hasta la diferencia, o sea, entre treinta y diez, ¿dónde están fallando? Bueno, nosotros estamos fallando por dos aspectos principales, uno es la falta de genética, ya, que está muy acentuada en el caso de la lenteja y el garbanzo, ahí, en línea, y, bueno, por decisiones que tomaron en el pasado, eh, ellos no, no, eh, fomentaron, digamos, estas dos especies, como sí lo hicieron con el caso del poroto, torto, la que yo te indicaba, entonces son decisiones, digamos, a nivel de institución, entonces, eso yo diría que un, 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 un componente muy importante, porque desarrollar nuevas variedades, te puede permitir obtener variedades más productivas, ¿cierto? Variedades con resistencia a enfermedades, eh, mejoras nutricionales, eh, mejores tolerancias a sequía, que es un tema muy importante hoy en día, los programas de mejoramiento genético, ¿cierto? Esos aspectos, entonces, eh, lamentablemente se descontinuaron, entonces, esa es una, una explicación, y la otra son, que no ha habido, digamos, eh, también una mejora en las prácticas agronómicas, desde labranza, establecimiento, fase vegetativa, fase reproductiva, y cosecha. Entonces, el tema de la mecanización de las leguminosas es una de las grandes limitantes que tiene, aparte de la genética, ¿cierto? La mecanización, bueno, ahí nosotros, en los proyectos anteriores, hemos hecho alguna gira al extranjero, en el dos mil diecinueve, estuvimos en Argentina, en Córdoba, en Salta, y el nivel de mecanización que hay en la, en los, en los, en los porotos, en la leteja, en los garbanzos, es muy importante, ¿ya? Nosotros, esas dos provincias, Córdoba y Salta, son provincias garbanzeras, entonces, vimos, digamos, ahí en terreno lo que es la mecanización. Y acá en Chile, eh, como te digo, eh, es una gran limitante el hecho de no tener la sembradora, la estrilladora, eh, en fin, equipos que te permitan mecanizar la producción de esta especie. Yo, yo, alguna vez, me tocó sembrar porotos, ¿no? Alguno, tengo algunos por los proyectos, y dije, oye, bueno, pongámonos porotos, es típica, y me impresionó temas como, oye, cómo, 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 cómo cosechar el poroto y cómo lo, bueno, preparar, y yo decía, oye, aquí debía haber una pérdida tremenda de estos productos. Entonces, yo creo que hay mucho que avanzar, pero ahora, yo creo que tenemos que llevar todo esto a la realidad nuestra. Supongo, me genera la inquietud que nosotros deberíamos tener maquinaria que se adapte a nuestra realidad. Nosotros no, porque en la Argentina hay otros mundos que son súper mecánicos, son súper percayas, pero son grandes extensiones, entonces hacen máquinas tremendas. Y aquí nosotros deberíamos tener máquinas para la pequeña agricultura, y máquinas, qué sé yo, para poder meter entre la hilera en, en los campos frutales. Sí. Y, ¿te acuerdas entonces? Y que, y que, que cosechen, y que mecanicien, y que, y que, y que se valen los porotos, y que lo hagan en forma mecánica. Cada vez hay menos personas en el campo, entonces, estos proyectos de, de, de agricultura familiar campesina tienen que estar apoyados de, también de herramientas tecnológicas que vayan orientados a eso, a, a, a facilitarles los, los cuellos de botellas que pueden tener. Mira, las principales limitantes de la luminosa son la semilla, la mecanización, y el agua, ¿ya? El agua es transversal a la mayoría de la producción agrícola nacional, particularmente en la zona central, centro-sur, ¿cierto? Y en el norte, obviamente. Yo diría que, en lo que concierne a la mecanización y a la gira tecnológica que hicimos en Argentina, vimos equipos, como tú mencionas, que son de otro, eh, de otras escalas productivas, son grandes superficies, ¿ya? Nosotros acá en Chile hemos identificado algunas empresas que se dedican a manufacturar maquinaria agrícola, eh, en la escala chilena. Y también estamos trabajando con algunas de estas empresas en los proyectos. Ahí es muy importante, entonces, encontrar empresas que diseñen la maquinaria agrícola para la escala productiva chilena, que es pequeña, no grande como la argentina, ¿cierto? Y en conjunto con los equipos de INDAP y PROVESAL, hacer los estímulos para que se pueda adquirir en, en una comuna en particular, o en una región en particular, este, este equipo, entonces, este tipo, perdón, de maquinaria que está adaptada a la pequeña escala, ¿ya? Entonces, nosotros lo estamos haciendo también en nuestros proyectos que estamos ejecutando, el de Oji, que yo te mencionaba, lo estamos trabajando en este momento. Sí, ahí viene todo el tema de la prestación de servicios, cuando el arriendo de la máquina, o alguien que venga a cosechar, maravilloso. Exactamente. Y hay también empresas, algunas de ellas, eh, que están haciendo esos desarrollos. Entonces, por ejemplo, en el caso del garbanzo, un tema muy limitante es la trilla, que hoy en día, las hectáreas que guían de garbanzo, que son unas pocas, eh, no, son doscientas, trescientas hectáreas a nivel nacional, ¿cierto? Se, todo se, eh, arranca en forma manual, y es un trabajo extremadamente físico, ¿ya? Eh, se requiere usar guantes, en fin, es un trabajo que muchas, muchas veces los agricultores más jóvenes no están dispuestos a hacerlo hoy en día. Entonces, mecanizando la arranca y la trilla, como la vimos en Argentina, con estas empresas que, eh, nosotros estamos trabajando en conjunto, vemos que le podrían dar soluciones a temas que son críticos a los agricultores, como es la arranca manual, en el caso de los garbanzos. En el caso de la lenteja, también pasan, eh, cosas parecidas, ¿ya? Entonces, la mecanización, eh, el hilerado, ¿ya? Mucho de el garbanzo y la lenteja se siembra alboleo hoy en día acá en Chile, en, eh, en el proyecto FIC de O'Higgins, estamos también haciendo ensayos de hilerado y comparándolo con la siembra alboleo, ¿ya? Son cosas súper básicas desde el punto de vista agronómico, pero que nosotros en los proyectos vemos que solamente hay una convicción real de parte de los agricultores cuando ellos ven en terreno, en sus campos, estos ensayos, ¿ya? Hoy en día, no, uno no puede llegar y decir la siembra hilerada mejor que alboleo, sino hay un ensayo detrás de eso. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con agricultores que son los más líderes en estas seis comunas para poder mostrar estas diferencias, ¿cierto? Mostrar, por ejemplo, la siembra hilerada versus la siembra alboleo, en garbanzo la siembra otoñal versus la siembra primaderal, y con eso, ¿cierto? Aumentar la productividad de estas especies. Que si no hacemos estos proyectos y no lo hacemos en colaboración con otras universidades, con el INEA, pucha, lamentablemente podemos poner en riesgo el futuro de estos cultivos y las generaciones que vienen de agrónomas y agrónomos. Entonces, estamos con esa preocupación a nivel del grupo mío en la UCED. Excelente que lo tengan. Qué bueno. Punto tú, quizás Europa tiene una realidad muy más parecida a la nuestra, ¿no? De producción, ¿cómo lo están haciendo ellos? ¿Tendrán maquinaria? ¿Tendrán variedades distintas? Mira, en general, en Europa, la producción de leguminosas se hace a pequeña escala también, lo mismo que en Chile. Allá en Europa hay una voluntad política. Después del año internacional de la legumbre, por favor, del año dos mil dieciséis, la comunidad europea implementó ciertas políticas que fueron de promoción al cultivo de la leguminosa, subsidio en algunos países, que apuntan a que la mitad de la superficie agrícola con cultivos sea hecha con leguminosa al año dos mil veinticinco. En algunas partes de Europa eso se ha implementado desde el año 2016. La comunidad europea se dio cuenta de los beneficios productivos, nutricionales, económicos que se asocian a la producción de leguminosa. Acá en Chile también es un tema que yo creo que estamos al de, no hay políticas agrícolas que sean dirigidas a el estímulo de la producción de leguminosa. Así que ahí hay un trabajo, digamos, que debe ser hecho. Tiene que partir por la voluntad del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Y yo creo que todos los actores que estamos involucrados acá, nosotros, yo te he mencionado algunas instituciones que hemos trabajado en leguminosa, el CEAP, por un lado la Universidad de Talca, el INEA, ¿cierto? La Universidad Austral, en fin, hay universidades que hay académicos que están trabajando en proyectos de investigación e innovación. En la medida que se pueda trabajar en conjunto, ¿cierto? Con políticas agrícolas que fomenten en la producción nacional de leguminosa, yo creo que eso va a poder dejarnos moderadamente optimistas de poder proyectar a futuro la producción nacional de este grupo de especies. ¿Cuánto es lo que es el consumo per cápita aquí en Chile? ¿Cuánto es lo que estamos importando y cuánto es lo que producimos acá? ¿Dónde está ahí? Normalmente estamos en el consumo aproximado entre un kilo y medio a dos kilos de legumbre. Lo principal de ahí son los porotos, ya gran parte de esos, si pensamos en, pensemos en realidad, en dos a tres kilos de legumbre en general. Yo calculo que un kilo y medio a dos kilos son de poroto y el resto es lenteja y garbanzo. En otros países, en Brasil, en México, son grandes consumidores de poroto principalmente. Ahí tienen más de diez kilos de consumo por año. Entonces, estamos hablando de valores que son mucho más altos respecto a los valores nacionales. Entonces, en Chile, como te digo, se ha perdido el hábito del consumo de las leguminosas. Eso, si lo comparamos, por ejemplo, con la década de los 70, 80, en que Chile era un importante productor de leguminosas. Teníamos más de doscientas mil hectáreas a año de leguminosas. Hoy día, eso se ha reducido en forma dramática. Tenemos no más de quince mil hectáreas de porotos, garbanzos y lentejas. Entonces, eso ciertamente que te refleja un poco cómo ha disminuido la superficie cultivada nacional. Han aumentado en forma muy importante las importaciones, particularmente de los tres países que te indiqué, ¿cierto? Argentina, México y Canadá. Y eso ha hecho que muchos agricultores hayan dejado el rubro, por falta de competitividad, finalmente. Rendimientos bajos, bajos ingresos en general, sale muy barato para la industria alimentaria nacional hacer las importaciones de esos países. Así que es un rubro que ha sido muy, muy afectado. Y lo más crítico de eso es que, tradicionalmente, como te he indicado previamente, es un rubro que lo hace la pequeña agricultura en el mundo en general. Entonces, eso hace una situación, como te digo, que amerita muchas veces la intervención con políticas públicas agrícolas en eso, además del apoyo que algunas universidades y en línea hacemos a nivel de proyectos para tratar de darle valor al producto final. ¿Qué se puede hacer para darle valor agregado al rubro? Mira, nosotros, la estrategia que hemos tenido en mi grupo ha sido hacer trabajos con la industria, con el sector privado, en que se desarrollen modelos que le llamamos justos e inclusivos de compras directas entre estas industrias y los pequeños agricultores. Nosotros, en la UCED, tenemos nuestro equipo, vamos con economistas agrarios, que trabajan desarrollando estos modelos justos e inclusivos. Nos saltamos a los intermediarios. Los intermediarios lo vemos como, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, distorsionan un poco el mercado, llevándose la mayor parte, digamos, de la rentabilidad de estos cultivos. Y hay algunos que hacen bien la pega, pero tratamos de generar, digamos, canales de comercialización distintos al de los intermediarios en estos proyectos. Con estas compras directas, entonces, entre las empresas y el pequeño agricultor. Y eso es por un lado, por el lado más económico. Y también trabajamos con psicólogas, antropólogas, sociólogas, que nos dan toda la parte del apoyo, la parte más humana, y que fuertemente estos profesionales lo que tratan de hacer es impulsar la asociatividad. En algunas zonas, como en Navidad, como en Dicantén-Curepto, como en Chancos, que son zonas en que todavía hay producción de legumbres. Entonces, hemos estado trabajando por el lado económico y por el lado social para fomentar la asociatividad en estos proyectos. Y el valor agregado ahí, bueno, depende un poco del proyecto. Nosotros, entre el 2017 y el 2021, trabajamos en el proyecto Polo Legumbres de FIA, en que el objetivo central que tenía ese proyecto era generar una nueva industria nacional de ingredientes funcionales derivados de leguminosas. Eso fue lo que estuvimos entonces trabajando en esos cuatro años de proyecto. Actualmente nos encontramos en O'Higgins, en seis comunas de O'Higgins, trabajando con alrededor de 100 agricultores, en que en conjunto con una empresa estamos desarrollando las legumbres orgánicas. Así que esas son esas dos formas, tanto el ingrediente funcional como las legumbres orgánicas son formas que nosotros como grupo en la UCED hemos tratado de promover a través de estos proyectos de innovación e investigación. Y no podemos hablar de terruño en las legumbres, que hoy las lentejas de tal parte son, hay y desarrollas marcas en base a, se me sale el marquitero que tengo esto. Sí, no, no, está bien. Sí, súper importante eso que te indica. De hecho, en Navidad, en mi grupo estamos desde el año 2014, trabajando ahí en estas otras comunas que te mencioné. Ahí estamos en Machigüe, en Litueche, en Paredones, en Pumán, que en Lolol. Ciertamente tenemos esa idea, Gabriel, porque la vemos como muy potente. El hecho de pensar en un potencial sello de origen, una ruta turística que incluye ahí a todas esas comunas y que se hagan conocidas a nivel nacional por la producción de legumbres es un objetivo que yo ciertamente lo tengo presente. Y como te digo, en la medida que estos proyectos que te indicaba den los frutos, en el caso del polo legumbre, tenemos cuatro productos ya en el mercado, en la góndola, en los supermercados. Y ciertamente, los consumidores pueden tener acceso a través de estos productos un poco a las consecuencias de estos proyectos de innovación e investigación. Oye, por cierto, a mí me llamó mucho la atención un cuscús, perlitas de garbanzo, algo que es un producto con innovación ahí, ¿no? Sí, 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 eso fue bastante innovador. Este trabajo lo hicimos, voy a mencionar la empresa, porque han sido colaboradores importantes de la UCED en estos años. Uno es la empresa Granotec y la otra es la empresa Tucapel. El cuscús, el nombre del producto, son las perlitas, ¿ya? Hay perlitas o cuscús, hay perlitas de poroto, tórtola, y hay perlitas de garbanzo, ¿ya? Y eso son de la marca Banquete, están disponibles ya en muchos supermercados del país. Eso se está comercializando desde octubre del 2021. Entonces, eso ciertamente fue algo que le da más sentido a estos proyectos, porque hay ya productos que están en los supermercados, y ha sido un motivo, digamos, de alegría y de orgullo un poco para el grupo que hemos trabajado en eso. ¿Qué quiere decir cuscús? Fundamentalmente, el cuscús es un producto que se consume mucho en el norte de África, en el suroeste asiático, que es derivado del trigo candial, ¿ya? El trigo candial se hace, se procesa de una forma en que tú normalmente lo hidratas, lo puedes cocer también, y te da origen a lo que es el cuscús. Lo interesante del cuscús, o de las perlitas de poroto y de garbanzo, es que nosotros, en el proceso de elaboración de estos productos, requieres tú de 10 minutos de hidratación del producto para tener el producto listo. Entonces, tú te ahorras todo el tema de la cocción, que hoy en día es una limitante para la legumbre, así como hace 30, 40 años atrás era normal, ¿cierto?, que se hiciera el producto y la cocción, que podía tomar hartas horas, ¿cierto? Hoy en día se está pensando, como tú indicabas, en productos que sean de fácil preparación, ¿cierto? Y la ventaja, entonces, de las perlitas o el cuscús, tanto como poroto como garbanzo, solamente 10 minutos de hidratación en agua y el producto está listo. Entonces, eso es una gran ventaja, digamos, porque hoy en día muchos de los mercados de consumo requieren de este tipo de productos, que sean nutritivos, por un lado, productos altos en proteínas, altos en fibras, altos en minerales, ¿cierto? Y lo segundo, que sea de fácil preparación, ¿ya? Entonces, creemos que un producto que, por lo que nos indican estas empresas, les ha ido muy bien y tienen mucho potencial a futuro. También tenemos otros productos, tenemos algunos de snack nuevos que se desarrollaron en el pueblo legumbre, snack de garbanzo, snack de lenteja, eso también. La marca Eskiwen, eso se puede comprar por Cornershop, y está también en algunas tiendas de especialidad acá en la zona central. Va a tener que probar eso de todas maneras. Me encantó una vez que probé, oye, habas tostadas. Habas tostadas en una sopa, es maravilloso. Sí, como te digo, no hemos centrado mucho en el poroto, en el garbanzo y la lenteja, pero también, Gabriel, hay posibilidades para el haba y para las arvejas particularmente. Y el lupino, bueno, el lupino está muy concentrado en la Araucanía, ahí está el 95% de la producción nacional de lupino, son más de 20.000 hectáreas a año, ¿cierto? Pero lo que es la zona central, zona centro-sur, yo creo que también tenemos mucho interés por el haba y por las arvejas, que no las hemos trabajado mayoritariamente en los proyectos previos. Nosotros normalmente vemos que la industria capta muchas de las necesidades de los consumidores. Si vemos que el haba y la arveja, hay nuevos productos que se puedan desarrollar en conjunto con el sector privado, vamos a involucrarnos en esa iniciativa. El objetivo último siempre, al menos mío, es que haya un beneficio a los pequeños agricultores. Hay muchos componentes sociales en estos proyectos. Entonces, cuando tú identificas empresas que tienen ese sello, que están interesadas en mantener la agricultura nacional, están interesadas en la pequeña agricultura, están interesadas en la agricultura limpia y sustentable, nosotros en la UCED nos asociamos con ese tipo de empresas. Y eso es lo que nos ha ocurrido desde el año 2014 al día de hoy. Hemos trabajado con esas empresas porque existen. Yo, cuando partí mi carrera, pensé que era solo, digamos, había un interés comercial, económico. Eso ciertamente es un objetivo muy importante para cualquier empresa. Pero hay ciertas empresas, particularmente empresas nacionales, que tienen el interés que va también por el lado social, y de agricultura local y agricultura limpia. Entonces, nuestros proyectos se circuncriben en ese contexto principal. ¿Qué es lo más raro que te ha tocado trajar? ¿Qué legumbre? ¿Qué variedad? Los garbanzos son, como no hay genética desarrollada por los institutos de investigación ni por las universidades, hay variedades locales que son muy productivas. Nosotros hemos identificado algunas en la comuna de Navidad, en los Higgins, en también Licantén-Curepto. Los agricultores se la han ingeniado de las variedades antiguas de tomar estas variedades y ellos mismos se han encargado de irlas produciendo, tratando de conservar las buenas características que tienen estas variedades locales. Las variedades locales y las variedades tradicionales, ¿cierto? Tienen mucho, yo creo, potencial. El ejemplo más notorio y más claro es el maíz yuteño, ahí en Valle de Utah. Hay 1.000, 1.500 hectáreas que se producen en años de maíz yuteño y eso es una variedad local, variedad tradicional. Entonces, nosotros también en los proyectos que desarrollamos en la UCED tenemos mucho ojo en eso porque creemos que es de mucho valor la identificación de esa genética que es únicamente chilena y con fines de preservarla y mantenerla, digamos, para las generaciones que vienen. Entonces, en garbanzo, hay, por ejemplo, que te hablaba en Navidad, hay un tipo de garbanzo que se llama la garbanza, que tiene un calibre más grande respecto al garbanzo que tú puedes comprar en el supermercado. Entonces, esa es una variedad local que tiene mucho potencial, ciertamente. Oye, ¿y las grandes semilleras no están metidas en el tema de los de bonos? No, ¿por qué? Porque en general las leguminosas no tienen vigor híbrido o heterosis. No es como, por ejemplo, el maíz, los tomates, que tú puedes producir híbridos. Los híbridos se asocian a la heterosis que te permite obtener, por ejemplo, altos rendimientos, alto vigor, resistencia a enfermedades, uniformidad, precocidad. Esas son las ventajas de los agricultores. Las leguminosas normalmente, tú no produces híbridos con leguminosas, entonces la industria semillera no está involucrada en ellas. Y además las leguminosas se autopolinizan, es un poco como el trigo. Entonces, el hecho de autopolinizarse para una empresa semillera significa que un agricultor que compra un año leguminosa, él puede en una parte de su potrero producir semillas para la siguiente temporada, y esa semilla, si hizo todos los cuidados del caso, puede ser bastante productiva en la temporada siguiente. Entonces, es distinto al maíz que los agricultores, produciendo o adquiriendo semillas híbridas, lo tienen que hacer todos los años en esa compra. Lo mismo pasa con productores de tomate, con productores de hortalicero, que usan semillas híbridas. Entonces, no hay una forma de proteger la propiedad intelectual, como si tú la tienes, las empresas semilleras la tienen cuando desarrollan semillas híbridas. Pensando también, ahí se me sale marqueteros o no, pero la diversidad, no sé, yo veo en internet uno ve por otros de distintos colores, habas y otras cosas que no veía aquí en Chile. Entonces, quizás también está ahí, porque no podemos diversificar un poco, jugar con eso y combinarnos con un tema más gourmet o darle un empuje para otro lado. Los chilenos nos gustan los por otros. Y la leteja. Sí, el poroto tiene una diversidad morfológica en formas, colores, tamaños, padrones, digamos, de coloración, que es muy, muy notablemente alto, con mucha diversidad. Nosotros estamos desarrollando con el CEAP, el Centro de Estudios de Alimentos Procesados del Maule, un proyecto en que queremos caracterizar y potenciar los porotos chilenos, de raza Chile. Ahí hay una cantidad de genotipos que se han colectado que es importante. Ahí, por ejemplo, en estos porotos comunes de la raza Chile está el poroto tórtola, que es probablemente el más conocido. Pero hay una serie de variedades locales que tienen mucho potencial y es lo que estamos trabajando entonces en este proyecto. Yo creo que los porotos chilenos tienen un enorme potencial de todas las razas de porotos que existen. Hay un centro mesoamericano en América Central y otro centro que es el centro andino, donde está desde Colombia a Chile. Hay un montón de estas razas que no han sido ni caracterizadas ni estudiadas. Entonces, en ese proyecto que te indico, estamos trabajando con estos porotos de raza Chile y creemos que pueden tener propiedades distintas a los otros porotos. Estamos pensando, por ejemplo, en los colores distintos. Ojalá que generen metabolitos secundarios que puedan ser aprovechados por la industria también. Estamos en ese proceso de caracterización e investigación de los porotos comunes de la raza Chile. ¿Y qué juego, qué rol tiene la industria, la agroindustria? Yo me acuerdo, antiguamente, del tema de las arvejas, que estaban súper industrializadas. La aba también. Pero, ¿qué rol tienen ellas? ¿Qué rol podrían tener? Yo creo que es muy importante, ya que nosotros sentimos en la UCEP que hay un interés de empresas nacionales porque se sigue haciendo producción nacional de leguminosas. Hay también una necesidad a nivel de mercado. Hay dietas como la dieta vegana, vegetariana, flexitariana, que buscan también producción local, producción limpia. Y las leguminosas acá en Chile se producen bajo esa característica. Entonces, nosotros, con los proyectos que hacemos con la industria, vemos que, por un lado, está la necesidad o la demanda de parte de los consumidores. Y, por otro lado, tratamos de desarrollar productos con este mayor valor agregado que sean de beneficio, digamos, para la salud de los consumidores. Hay otro aspecto también importante. Cuando hablábamos de las rutas turísticas previamente, nosotros estamos trabajando en la UCEP lo que es un sello que se llama Chile Legumbres. En este momento estamos en el proceso de obtener, digamos, el derecho al uso, ¿cierto? Y ahí queremos entonces que las empresas utilicen este sello Chile Legumbres, ya que va a significar que todos los productos que tengan este sello van a ser con leguminosas producidas a nivel nacional. Y esa es una forma, vemos nosotros, de promover la producción chilena de leguminosas. Súper bueno. ¿Cómo ha afectado el cambio climático el desarrollo de las legumes? Bueno, ese es un muy buen punto. Normalmente, el tema de la sequía en los secanos de la zona central es impactante. O sea, por ejemplo, en Santo Domingo había hace 20, 30 años atrás mucha producción, no solamente de trigo, sino que de cereales, el garbanzo, era un cultivo importante en esa zona. Y hoy en día está muy mermado, muy poco, muchos agricultores se salieron del rubro, muchos agricultores ya tienen edad, ya están sobre los 70 años, que ya están pensando, ya no están ya con las energías que tenían cuando jóvenes. Entonces, se ha producido también la parcelación, ¿cierto? el loteo de terreno. Entonces, hay zonas que la verdad, por mucho proyecto de innovación, de investigación que uno haga, es difícil por el tema de la sequía severa que afecta a la zona central. Creemos, entonces, yo te decía que hay nichos todavía que tenemos que explorar en zonas como la sexta, séptima, octava región, en que, creo yo, el cambio climático también está afectando, pero ahí es donde tenemos que hacer las innovaciones. Por ejemplo, en Garbanzo, en el proyecto FIC que estamos desarrollando desde el año pasado, en O'Higgins, en nuestras seis comunas, estamos haciendo el cambio de lo que ha sido el hábito, las fechas de siembra de los garbanzos que acá en Chile normalmente son en septiembre, octubre, para cosechar en febrero, y hemos hecho un poco lo que vivimos en Argentina, en España, en Australia, en otros países que en vez de hacer siembras primaverales, hacen siembras otoñales en el caso del garbanzo. Entonces, estamos en este momento haciendo ensayos que fueron establecidos ahora en junio con siembras otoñales. Lo que pasa en esos países es que en vez de cosechar en febrero, a lo mejor va a estar cosechando en diciembre, en enero. Entonces, tú te saltas a una época de la sequía de verano que afecta mucho los rendimientos de los cultivos. Entonces, eso es el ensayo que estamos haciendo con algunos agricultores en los higgins. Creemos que puede ser una innovación importante para justamente bypasearse o saltarse un poco la sequía de verano que en agricultura de secano es un tema muy, muy importante. ¿Y qué va a pasar con la helada? Bueno, las heladas en secano costero no son tan comunes, no las hemos visto tanto, no digo que no ocurran, pero son bastante menos frecuentes de lo que ocurre en el valle central. Entonces, el tema, digamos, del agua ha sido una preocupación muy importante en nuestro proyecto y hemos trabajado ahí con profesionales que nos han apoyado en eso, de la UCED, que trabajan en el tema hídrico. El garbanzo y la lenteja son intrínsecamente cultivos de baja huella hídrica, o sea, tienen menores requerimientos hídricos respecto a otros cultivos en general, así que están mejor adaptados al secano, tanto el garbanzo como la lenteja. Entonces, creemos que a pesar de que todo indica que la situación va a seguir empeorando en lo que son las pluviometrías anuales, hay estos nichos y estas oportunidades y por otro lado, lo más probable y ha ocurrido con otras especies cultivadas, se va a ir desplazando la producción hacia el sur también. Entonces, Valparaíso, particularmente O'Higgins, van a ser, van a probablemente sobrevivir los que sean más persistentes, más ingeniosos ahí, los que tengan la posibilidad de producir con valor diferenciado y yo creo que la producción de leguminosas también, como te decía, se va a ir desplazando hacia el maule, vio vio, los ríos, los lagos, etcétera, etcétera. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras comentar? No, yo creo que fuiste muy completo, me parece que tocamos los principales temas de O'Higgins, y si se nos quedó algo, hablamos mucho de los problemas productivos, hablamos de los modelos de negocio que es con la empresa, con la empresa directamente, hablamos, también me gustó esa parte que me preguntaste de la ruta turística, del sello chile legumbre, yo creo que hay que juntar todo esto para tratar de con innovación darle valor a la producción nacional, no vamos a ser importantes produciendo granel, eso es algo que estoy convencido, pero sí identificando estos nichos que discutimos en nuestra reunión, entonces, y como te digo, para mí me tira mucho el componente social en todo esto, muchos de los agricultores ya se han tornado amigos a esta altura, que el hecho que yo esté vinculado con la industria y con los agricultores es algo que nosotros, los colegas en las universidades estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Si tú no te vinculas con la industria y con los agricultores, en realidad no entiendes bien las problemáticas que ellos tienen y los proyectos que no son con problemáticas bien entendidas, en mi opinión son con mucha posibilidad de fracaso, ¿cierto? Muchas ideas románticas que tienen algunos profesores que no son en realidad la necesidad del mercado y la necesidad de los agricultores. Entonces, estos proyectos requieren de mucho terreno, yo normalmente estoy viviendo una vez a la semana o GIMS, en el pueblo legumbre, era entre Valparaíso, Añubles, las visitas, en estas universidades, hacer trabajos en colaboración. Lo mismo el trabajo que hay que hacer en terreno, en el sector público, privado, que tú, si no estás metido visitando agricultores, en contacto con la industria, yo no creo que tú hagas proyectos de mucho impacto y mucha relevancia, porque antiguamente yo me acuerdo que yo veía ciertos profesores que tomaban temas, ¿cierto? Algunos temas ciertamente que podían ser de resolver problemáticas, digamos, tanto de los agricultores como de los consumidores, ¿cierto? Pero yo creo que el modelo de asociarte con el sector, con las empresas y con los agricultores, con INDAP Progresal, que los INDAP Progresal te saben todas las problemáticas de los agricultores. Entonces, nosotros también una parte importante es el trabajo local que hacemos con los equipos de INDAP Progresal. Yo creo que ese es el modelo que hemos ido desarrollando y es básicamente con el fin último de que se proyecte la producción nacional de leguminosa y que haya un beneficio económico en la calidad de vida de los pequeños agricultores. Ese es un poco el interés que a mí me guía en todo esto. A pesar de que me dicen que soy un loco, que un romántico, digamos, que las legumbres igual van a morir, de eso te están siempre tirando piedras diciendo eso. Pero mi experiencia a través de estas empresas nacionales que quieren apostar en la leguminosa, a mí me hace necesitar pensar en que hay un futuro y que no todo el mundo sea retirar de la actividad. Hay ciertos colegios que dicen que en 20 años va a estar todo loteado, no va a haber agricultura en secano y a lo mejor y a lo mejor eso va a ocurrir, pero yo estoy seguro que vamos a necesitar seguir produciendo alimentos acá en Chile, no solamente en leguminosas, sino que en todas las especies vegetales es una necesidad que tenemos de seguridad alimentaria, digamos, ¿cierto? De poder producir en Chile nuestros alimentos. A lo mejor no todos ellos, pero una parte, ojalá que sea una parte importante. Entonces, a todos los que critican este tipo de proyectos que dicen que no tienen, bueno, tenemos productos en los supermercados. O sea, ahí es una prueba, digamos, de que asociándote bien con los distintos actores tú puedes tener también productos de esto, ¿ya? Y falta mucho por hacer por el lado de la asociatividad. Yo en particular creo que nuestra cultura, ¿cierto? Mezcla española, mapuche, ¿cierto? No somos asociativos por naturaleza, como son, por ejemplo, los mexicanos, los colombianos, que naturalmente tú juntas un grupo de mexicanos, colombianos, en cualquier parte del mundo y se van a tender a asociar, ¿cierto? Acá en Chile normalmente nuestra mezcla genética, digamos, es media desconfiada, ¿cierto? No cree mucho en la asociatividad y nosotros los proyectos la tratamos de impulsar. En algunos casos en que vemos que están las condiciones para asociarse, en otras partes cuando hay problemas o rencillas entre parientes, entre agricultores, no nos metemos tanto en eso, ¿ya? Pero en algunas partes vemos que hay más aceptación a asociarse y las ventajas de la asociatividad, bueno, van a todo nivel, ¿cierto? El hecho de poder comprar semillas, insumos agrícolas, poder vender en conjunto sus cosechas, ¿cierto? Tiene muchas ventajas, creo yo. Totalmente de acuerdo con lo que es un tema, un cambio cultural que tenemos que promover. Hoy día la agricultura ya dejó de ser individual y tenemos que aprender a que juntos podemos lograr más. Exactamente. Y eso no es solamente el tema del legumbre, de los frutales, en todos los cultivos también. Hay un tema que nos falta ahí que entender que la información de todos es más valiosa que la información individual y que juntos uniendo fuerzas podemos lograr cosas mejores, marcas, prestigios. Y felicitaciones, Andrés. La madre luminosa en otros rubros se produjera esto que estamos hablando. Así es, que sea un modelo. Oye, mis felicitaciones y necesitamos más Andrés Schoenberg aquí en el Chile Agrícola para seguir empujándole y tener mis oportunidades. ¿Tiene una comunicación acá? Sí, perfecto. Bueno, te agradezco la entrevista, Gabriel. Encantado que conversemos cuando cuando interese ya y ojalá entonces que esto se pueda proyectar en la reducción nacional de luminosa. De todas maneras, muchas gracias, muy agradecido por tu tiempo. Ya, nos vemos en una próxima cápsula. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.